Hola, me llamo Pamela Mariel Campos de Siderio, tengo 14 años de edad, soy karateka, vengo de la competencia que se llevó a cabo en Saltillo, Coahuila, la OMK, el primer Open Mexicano de Karate, donde obtuve el primer lugar, y bueno, ahorita estamos en el gimnasio donde estoy todos los días y sigo una rutina para preparación para eventos oficiales. Los invito a que me sigan a ver cómo me preparo todos los días. Pues ahora, por favor, me gustaría que te presentaras aquí en Tertulia Deportiva para que veamos el trabajo que está haciendo Pamela en esta preparación para sus competencias. Mira, lo que está haciendo ahorita ella, el entrenamiento en base a su disciplina, es algo que llevo trabajando principalmente para que ella tenga una resistencia y mejore el trabajo en ambas cosas, uno en su físico y otro cuando esté en el entrenamiento, en todo lo que es el karate, en todo el arte marcial. Este tipo de entrenamiento es básico, ¿sí? Ella por su edad necesita tener un entrenamiento específico, porque aunque es de alto rendimiento, tenemos que tener mucho cuidado con ejercicios que no le vayan a lastimar su espalda. Anteriormente se decía que este tipo de ejercicios, como las pesas, serían contraindicados para deportistas como de artes marciales, corredores, pero ahorita con el tiempo se está comprobando como un buen entrenamiento en pesas, en gimnasio, mejora la disciplina. Y eso se está viendo en deportistas como ella, que tiene 13 años, entonces, bueno, si ella continúa con este tipo de ritmo de trabajo, en pesas, en su gimnasio de karate, bueno, ella va a poder continuar, podríamos decir, a unos Juegos Olímpicos o poder ser una de las representantes de México en un futuro, ¿sí? Entonces, yo lo que hago con ella nada más es apoyarla, ella trae muy buena vibra, trae muy buena actitud, no es un atleta que nada más está de paso. Yo la, bueno, cuando veo eso en un atleta como ella, lo primero es ver cuáles son sus objetivos. Y ella, desde que entró, siempre fue muy clara con sus puntos. Quiero mejorar, quiero mejorar, quiero en primer lugar. O sea, tiene el hambre, tiene el hambre, tiene la actitud, tiene la buena vibra, ¿sí? Y su juventud le va a ayudar. Ahora, si uno como coach le pone un buen entrenamiento, la tiene con sus cuidados, sus descansos, ella no tiene por qué fallar, ¿sí? Me gustaría que un poco a grandes rasgos se comentara la rutina que se tiene los días que ella trabaja, está todos los días en este gimnasio. ¿Cuál es la rutina que tiene las piernas, los brazos, todos los componentes de su cuerpo? Por ejemplo, ahorita ella está haciendo, el día de hoy, un trabajo de pura pierna. Vamos a, se los, yo se los voy separando. Un día de puro trabajo de pierna en el que concentramos ejercicios con pura repetición para trabajar su resistencia, ¿sí? Uno, que mejore su tono muscular y que cuando ella ejerza, por decir, una patada, ella tenga todo el equilibrio, el aguante, ¿sí? Y continúe con esa misma intensidad. Entonces, ahorita, por ejemplo, ella va a trabajar pura pierna. El segundo día le damos trabajo en los hombros, en los brazos. Ella necesita mejorar mucho el trabajo de hombros y brazos, ¿sí? El abdomen, el abdomen se lo pongo ambos días, pero un día se lo pongo con una intensidad más alta y otro día le bajo la intensidad para que ella tenga un descanso activo, por decirlo de esa manera. Pero sí necesitamos que su núcleo, que es el abdomen, lo tenga más fuerte cada día, más y más. Entonces, ahorita vamos a hacer un poco más de pierna. Mañana vamos a trabajar un poco de brazo. Y así es como lo voy llevando. Y cada semana le voy haciendo algunos ajustes de acuerdo al avance que ella va teniendo. Pamela, después de ver tu rutina de las piernas, ¿cómo vas dosificando ese esfuerzo para poder ejercitarte completamente? Pues depende mucho de la respiración y todo eso. Y pues se siente pesado. Pues vamos a ver una última repetición para que pasemos otro aparato. Ahora vemos que estamos pasando otra rutina. Igual seguimos con las piernas en este ejercicio donde las rodillas es muy importante el fortalecimiento. Bueno, en esta máquina lo que ella está trabajando principalmente son los glúteos. El glúteo que es un músculo que, bueno, en toda disciplina de artes marciales es importante sobre todo para las patadas. Un dato que a considerar es el peso. Por decir, en estas máquinas tienden a utilizarse mayores cargas. Pero ella por ser una deportista de alto rendimiento y el otro factor, por su edad, necesitamos manejar una carga baja pero con altas repeticiones. Esto le va a ayudar a que ella mantenga un tono muscular, mejor resistencia en sus entrenamientos y a la vez que no se lastime rodillas o la espalda. Lo cual es muy delicado porque todavía está en un proceso de desarrollo. Sí. Entonces, en los días ligeros le pongo 20 repeticiones. Cuando es un día más intenso le marco repeticiones de 30 a 35 con la misma carga. Solamente aumento repeticiones. ¿Cómo es la planeación de las rutinas de Pamela? ¿Cómo ustedes lo manejan para que cuando se acercan las competencias, este entrenamiento que se requiere para llegar en óptimas condiciones? Se le hace un planeamiento, una planeación desde el inicio, por decirlo. Se le hace una evaluación, una prueba física. Entonces, en esta prueba física ella nos marca cuántas son sus competencias. De acuerdo a esa competencia nosotros le hacemos un plan de 4 a 5 o 6 semanas. Ya dependiendo, vaya, la temporada, vamos bajando la intensidad de la carga de su trabajo. También para que ella llegue en óptimas condiciones. Pero sin olvidar que el entrenamiento es como un pico. Tiene que subir y cerca de la competencia baja. Y ahí es donde ella ya tiene el descanso, ya tiene la carga de trabajo y entonces está lista para la competencia. Entonces, eso depende. Si la competencia es en dos meses, le hacemos un plan aproximadamente de 8 semanas. Entonces, la primera semana, segunda, ella empieza a trabajar algo ligero. Después empezamos a aumentar su intensidad y después viene para abajo. Y de esa manera ella no se lastima. Logra el objetivo para mejorar su resistencia y no se lastima. Algo que cuidamos mucho es que no se lastime. Porque está chica, es muy joven y sí tiene mucho potencial. Entonces, hay que cuidar mucho los rasgos de las posturas, de la espalda. Que no quiera cargar mucho peso. Por su juventud ella puede cargar más, pero no lo necesita. Eso lo tenemos que vigilar todos los entrenadores aquí cuando estamos con ella. Y yo que llevo ya unos meses trabajando, observo que ella tiene mucha fuerza natural. Es de esa naturaleza que ya desde que es chiquita seguramente ya la tenía. Entonces, por eso también es que es muy buena en el karate. Oye, Pamela, cuéntanos. Ya vemos que estás empezando a sudar. ¿Cómo vas planeando tú tus ejercicios para poder llegar en óptimas condiciones a las competencias? Pues sigo las instrucciones de Hugo y me mentalizo. Siempre que estoy haciendo ejercicio pienso como en mis contrincantes. Cuando pierdo y me enojo y me motiva más a hacerlo. Pues después de que vemos esta rutina de los glúteos, que es algo interesante. Vemos que con estos ejercicios, ¿cómo vas sintiendo tu ritmo y la reacción en tu cuerpo? Se siente fortaleza y un poco de fatiga muscular. Pero, pues bien, todo bien. Pues vamos a pasar a otro aparato. Ahora que estamos pasando a otro aparato, vemos que aquí en este gimnasio están enumerados. Cuéntanos, coach, este aparato que está realizando Pamela, ¿qué es lo que está ayudando al fortalecimiento? Me parece que la femoral es una parte muy interesante. Mira, la parte que está trabajando aquí es otra indispensable en el caso de Pamela. Los femorales, que es la parte que está en la parte baja del glúteo, es un soporte que ella necesita tener. A ver, en el momento que ella está trabajando las artes marciales, las piernas son su soporte. El abdomen es el núcleo de donde sale todo, pero sus piernas es como el brazo. Entonces, si este músculo lo llegase a tener un poco débil, ella tendría una debilidad al momento de competir. Entonces, estos músculos que yo le estoy trabajando principalmente, digamos que son los tres más importantes para que ella, al momento que suelte una patada, no pierda el equilibrio, para que la dé con un buen enfoque. Bueno, y en otro caso, en todo caso, por lo mismo que ella puede dar un golpe muy fuerte, que ella misma no se lastime. Porque un golpe mal dado con la fuerza que ella tiene, podría también ser contraproducente. Entonces, los femorales aquí, en todo caso, son básicos, como el músculo que le puse al inicio, que era la extensión, que es para los cuádriceps, el glúteo. Entonces, esos tres crean como vaya la base en alguien que hace artes marciales. Las mismas repeticiones que le estoy poniendo aquí son las que le pongo en glúteo. 20, 25, en los días intensos 30, 35, todo dado depende de la temporada. Cuando va a competir, te repito, le bajo la intensidad, pero ahorita, de hecho, tiene que trabajar un poco más fuerte. Y ahora, algo que le tocó, por ejemplo, ayer, los brazos, es algo que ahorita ella también tiene que trabajar muy, muy, muy duro, porque le falta un poco más de fuerza. Este músculo de las sus piernas es el menos fuerte. Entonces, aquí en esta máquina es donde ella, no creo que me quiera tanto, porque es donde ella necesita y sí le sufre un poco. Pero aún así lo hace bien. Oye, Pamela, cuéntanos. Vemos que, como lo comenta el coach, hay aparatos donde requieren más para poder ejercitarse. Por ejemplo, ¿cómo tú le haces para mentalizarte donde sabes que tienes debilidad, pero para agarrar esa fuerza? Pues, simplemente pensar en que necesito más. Si quiero llegar a un nivel mayor de competencia, saber que tengo que trabajar más, eso es como mi motivación. Oye, Pamela, y cuéntanos. Vemos que ahorita estás en el trabajo, pero, ¿cómo es tu preparación cuando ya se te acerca una competencia? ¿Cómo es la intensidad que vives para poder llegar al 100% o al máximo? Son menos repeticiones, pero más intensidad, muchísima más. Más rápido todo, menos peso, para que cuando llegue a la competencia no esté con el músculo todo duro y no me pueda mover, ¿no? Necesito agilidad para las competencias. Y cuéntanos a las personas que lo que estás realizando, que son ejercicios, se ven sencillos, pero diles a las personas el sacrificio que estás realizando por tu lugar. No, muchísimo sacrificio. Sencillo no es, pero vale la pena. Pues, básicamente, ahorita venimos a interrumpir sus ejercicios. Se requiere mucha concentración para poder llegar en óptimas condiciones. A grandes rasgos, cuéntanos, coach, esto que está haciendo para fortalecer sus brazos, que es algo muy interesante también al momento de ejercitar y dar un golpe. Mira, este ejercicio es muy básico. Es, yo creo que, el básico para casi todas las disciplinas y no se diga para la de lo que es la fuerza en los brazos. Es algo que ella, como te mencionaba hace un momento, todavía necesitamos trabajar más en ello. Aún cuando ella es buen atleta y cuando ella tiene buena condición física, tiene sus puntos débiles y los brazos es uno de ellos. Este ejercicio necesito enfocarme más con ella para que mejore su fuerza cuando va a las competencias. A las competencias, me fijo mucho en la técnica, me fijo mucho en que no cargue mucho peso. Aún cuando lo necesita, necesito que ella lo haga bien, necesito que ella esté concentrada. Hay veces en las que sí, como tú le preguntabas hace rato, ¿con qué se motiva para cuando ya no puede? Porque muchas veces en nuestros puntos débiles es, por ejemplo, en un músculo. Cuando ya tienes el cansancio encima, ya no te dan ganas de hacer nada. Pero ella lo que tiene es como un hambre de ganar. Tiene el hambre de ganar. Entonces, aun cuando está sufriendo ahorita, ella sabe que en el fondo es por su bien. Ella sabe porque es el mérito para una medalla. De hecho, el ganarse una medalla está desde aquí, porque estas son las bases de cualquier deportista. Aquí es donde ella se va a forjar el día de mañana un legado, unas medallas. Y cuando las pueda ver, va a decir, estas son ganadas a base de sudor, que es el que ahorita le está sufriendo. Entonces, le queda todavía un trabajo duro por caminar. Pero bueno, yo como su coach, la llevo de la mano, la llevo cuidando, voy viendo sus progresos. Y bueno, al menos en lo que resta de este año, ha sido muy satisfactorio, porque no nos ha fallado a ninguno de nosotros. Coach, finalmente, ¿qué mensaje le podrías dar aquí a Pamela, una muy destacada atleta morelense, y que poco a poco se está llevando esos triunfos que se requieren y que se van viendo cómo se forjan desde el gimnasio? Como coach, ¿qué mensaje le das a Pamela y decirle que esta motivación que tú le das todos los días para que siga adelante? Mi principal consejo sería que no pierda el objetivo de por qué está aquí. Y que no deje de luchar, que desde que se despierte, tenga en mente su meta y que siga luchando. Y que nunca olvide que todo, al menos en lo personal, voy a estar apoyándola. Que nunca se rinda, que es lo principal, que nunca voltee para atrás. Que si va a voltear para atrás, sea para voltear a ver sus medallas, pero que siga adelante, porque solamente así se llega a la cima de cualquier deportivo. Pamela, después de ver tu rutina de los brazos, sí me gustaría que ahorita hicieras unas repeticiones para que la gente escuche ese esfuerzo que estás realizando y que ve que se está forjando en esta situación y que estás logrando muchísimos éxitos para que la gente pueda empezar a seguir tu carrera deportiva. Y también me gustaría que hicieras tus repeticiones, pero para después que le des un mensaje a tu coach, a esa persona que te está orientando. Vemos ese esfuerzo que realizas y que nos da gusto observar. A la gente que se está preparando y que es muy exitosa en el deporte. Ahora me gustaría que le dieras un mensaje a tu coach, a tu entrenador, quienes siempre están pendientes de ti y siempre están buscando las mejores rutinas. Y también, ¿qué mensaje le das a las personas para que vean cómo te estás preparando para querer ser mejor? Pues a mi coach le agradezco muchísimo por todo, porque sí me he sentido muy apoyada por él. Y a todos los demás, hagan ejercicio, porque en verdad, aunque parezca feo, vale la pena. Finalmente, vemos por qué vamos a pasar ya al área del karate, donde ya vas a enseñarnos algunas de tus mejores accionarios. Entonces, ¿qué mensaje le darías a las personas para que vean lo que estás realizando? Y también, ¿cómo vas a terminar este año en materia del karate? Pues mi objetivo es enero. En enero es el selectivo para el centroamericano. Y he estado preparándome muchísimo tiempo y muchísimo, muy fuerte. Así que, a darle, todo, con todo. Sí, pues voy a hacer técnicas como Yakosuki. Y Mawashigeri es lo básico y eso es desde, uff, hace mucho, es tradicional. Pero la verdad es que a mí me ha servido más que lo moderno, por así decirlo. Se siente muy padre, la verdad. La experiencia de ir a Canadá, ahí fue cuando me dieron la chamarra, fue única, increíble. Me encantó muchísimo, sobre todo porque yo era la juvenil, la única juvenil. Iba con puros adultos y, pues, la verdad, siento que ayudé. Hice buen papel para que México se pudiera ver en Canadá. Mi sueño, fácil. Ser campeona mundial de karate. ¿Qué mejor que a los 16 años, no? Pues mis papás me ayudan muchísimo, me apoyan, son... Dirigen mi carrera deportiva. Ya que mi mamá desde los 8 años practicaba karate, Samantha Desiderio Olvera. Fue subcampeona mundial, entonces sabe, conoce el sentimiento de estar en un tatami peleando. Te pones nervioso, te frustras, pero también la satisfacción de saber que dejaste todo ahí, dependiendo del resultado. Se siente muy bien, la verdad. De hecho, antes no había apoyo para los karatekas. Eran invisibles totalmente. Últimamente, gracias al presidente de la Asociación del Estado, el Shijan Oscar Godínez Balbaz, ha estado promocionando el karate, tanto en Morelos como en México. Y también gracias a que la licenciada Jacqueline Guerra y la licenciada Yesenia Villarreal nos han apoyado muchísimo. Se siente muy bien, de hecho espero poder ganarlo ya que tengo buenos resultados. Este que fue mi primer año, mi año de despegue como atleta de alto rendimiento, fue el mejor año que he tenido, la verdad. Espero poder ganar el premio estatal del deporte. Satisfacción completamente. Saber que todo lo que trabajaste, todo lo que te esforzaste, sacrificios, todo, valieron la pena. Se siente muy bien. Bueno, pues no se podría llamar sacrificio, ya que no es algo que estoy obligada a hacer. Es algo que quiero y sé lo que quiero. Entonces, es como faltar a fiestas, dejar de ir a reuniones con tus amigos, dejar de ir, no sé, al cine, algo. Todo eso es, no existe en nuestra vida. La verdad agradezco mucho tanto a los que creen como a los que no, porque los que no me motivan a ser mejor. Eso hace que me esfuerce el doble y todo eso. Entonces, muchas gracias por todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!